Hola, vamos a resolver este problema en donde tenemos que usar el concepto de torca magnética. Tenemos un cilindro de masa 262 gramos que tiene un largo de 12.7 centímetros y alrededor del cilindro le enrollamos un alambre formando 13 vueltas alrededor de él. En esta zona hay también un campo magnético B, aquí está, perpendicular a la base, o sea es vertical, está en todos lados, no solamente lo dibujé aquí para que no sea muy complicado el dibujo, pero el campo magnético está atravesando todo este espacio y tiene una magnitud de 477 militeslas. La pregunta de este problema es, ¿cuál corriente debo hacer pasar aquí en la espira, en las 13 vueltas de alambre, si quiero que el cilindro se mantenga estático? Bueno, primero vamos a recordar qué es lo que este campo magnético le hace a una espira de corriente cerrada. Bueno, lo que le va a hacer es aplicarle una torca, que está definida por el producto cruz del vector mu, que se llama momento dipolar magnético, que está aquí dibujado, y el vector B, que es el campo magnético. Esta torca, generada por el campo magnético, busca alinear al vector momento dipolar, de manera que sea paralelo al vector campo magnético. Este vector momento dipolar es un vector que le pertenece a la espira, digamos, y es perpendicular, es normal a esta área sombreada que está aquí, que es generada por la espira. Ahora, el vector mu, bueno, tiene una magnitud que está dada por el número de vueltas de la espira, la corriente, y el área que está generada aquí, el área es esta área de acá. El área de una vez podemos sacarla. No nos dice el problema cuánto vale el radio, pero bueno, vamos a indicar que, si este es el radio, esta zona de aquí, este lado, vale 2R, y este otro lado vale L, entonces el área sombreada vale 2R por L. Eso lo vamos a usar en un momento. Ahora, si solamente tuviéramos esa torca debido al campo magnético, el cilindro giraría en este sentido, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero además tenemos otra torca debido a la fricción. La fricción, la fricción que debe de existir si este cilindro está girando sin deslizar, es una fricción estática, y me genera también una torca que tiende a hacer girar al cilindro en el sentido contrario. La torca de la fricción está dada por la fuerza de fricción, y por el brazo de palanca o la distancia al eje de giro que es el radio. Si queremos que este cilindro no gire, bueno, pues esta torca de la fricción tiene que ser exactamente igual a la torca del campo magnético, solo que en sentidos contrarios. Así que deberíamos de tener que la fuerza de fricción por el radio, que es la torca de la fricción, debería ser igual a la torca debido al campo magnético, que en términos de su magnitud es el momento dipolar por el campo magnético, por el seno del ángulo que hay entre los dos. En este caso, viendo el dibujo, el seno del ángulo corresponde con el ángulo del plano inclinado, porque según el diagrama, la espira es paralela al plano inclinado. Si utilizamos la definición del vector momento dipolar magnético que habíamos mencionado antes, es el número de espiras por la corriente por el área, que era 2R por L, este es el área, todo esto es mu, por el campo, la magnitud del campo y el seno de teta. Si conociéramos R, bueno no importa porque R se va a ir, ahí está, y ahora nada más nos falta conocer F, la fricción, para saber cuánto vale la corriente. Pero la fricción se puede obtener fácilmente, porque como vemos aquí indicado en el diagrama de cuerpo libre, también podemos aplicar la segunda ley de Newton en términos de las fuerzas, la suma de las fuerzas también tiene que ser 0, y bueno aquí el peso lo podemos descomponer en dos partes, como es usual. Esta parte de aquí es Mg seno de teta, es el cateto opuesto a este ángulo, y esta parte de acá, esta de aquí la voy a poner por acá, es Mg coseno de teta. En este momento no estoy interesado en esta parte vertical del peso, sino nada más en esta otra, porque es la que se tiene que oponer a la fricción, y bueno aunque aquí en el dibujo no se ve exactamente igual, si sabemos que tienen que ser iguales la fricción y esta componente del peso, la fricción tiene que ser Mg seno de teta. Así que sustituimos la fricción que vale Mg seno de teta, el radio ya se fue, la N, luego ponemos todo lo demás, I por 2L y luego B seno de teta. Como vemos tampoco era importante que supiéramos el ángulo, por eso no nos lo daban, porque aquí se anula el seno de teta en ambos lados, y me queda finalmente que la corriente debe de valer Mg, y luego todo esto de acá pasa dividiendo y queda dos veces el número de vueltas por el largo por B. Si sustituimos utilizando los valores que nos dieron, la M era 262, en kilogramos es .262, la G vale 9.81, entre dos veces el número de vueltas que era 13, el largo era 12.7 centímetros, que en metros es .127 metros, y la magnitud del campo magnético era 477 militeslas, que es por 10 a la menos 3 teslas. Y sustituyendo todo esto, nos sale que la corriente que hay que hacer pasar por esta espira para que el cilindro no se mueva es justamente de 1.63 amperes. Y ahí está, y ahí está Cuco, y todos somos muy felices. Gracias por ver el video. Te siempre les dan a los 3 cafés para verändert.